CNN Radio, en Rosario, 89.5. CNN Radio, siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 11 y cuarto de la mañana. Bueno, nosotros estamos hablando aquí hace un rato que se está corriendo, cuando una buena parte del mercado inmobiliario se está corriendo para la zona oeste, ¿no? Inclusive acá estoy viendo una noticia que dice, Bar que nació en el centro de la Unión, arma valija y se muda a Funes. Hay una movida muy interesante en Fisherton, en Funes, hay mucho movimiento. Y nosotros vamos a conversar ahora con el arquitecto Pablo Gagliardo, que nos va a contar un poco sobre Abra Funes. Es un emprendimiento en Funes, lógicamente, pero que tiene algunas características particulares que le vamos a preguntar justamente a Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, Pablo, ¿cómo andás vos? Bien. Muy bien. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Contanos un poquito sobre este emprendimiento que está llevando adelante Obring, Abra Funes, que tiene algunas características particulares. Contanos, por favor. Bueno, Abra Funes son 18 casas que ya se entregan así terminadas, que está a metros de la calle Forza Aérea y sobre la calle Girasoles, cerca de donde están los Funes Hills. Hoy es como el corazón de Funes, es una zona donde a lo mejor la más poblada y donde es como un poco más urbana, como que se puede hasta salir caminando por ahí, no dependés tanto del auto, tenés cosas, digamos, cerca para ir caminando. Es como una zona muy buscada. Y son casas que ya vienen totalmente terminadas, casas compactas, con mucho diseño. Yo vi algunos renders, son muy lindas. Y aparte, es un complejo de 18 casas, como vos decís, pero son como casas de departamentos también, por ahí leí, ¿no? Claro, sí, 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 porque bueno, si bien cada una tiene su jardín, su pileta, pero es todo como un poco más acotado, como para no tener que estar manteniendo todo, digamos, tanto tiempo, como que algo como más rápido. Uno se va a la sierra y listo, aparte de seguridad en el lugar, más, digamos... Más cómodo, diría, ¿no? Porque las casas tienen, yo vivo en una casa, tiene mucha ventaja, muy lindo, pero, viste, todo el mundo te dice, pero hay que mantenerlas, ¿no? Esto sería más cómodo para mantenernos, ¿cierto? Sí, hay que ser mucho más cómodo, más rápido, más simple, y aparte también, bueno, el hecho de ya tenerlas hechas, ¿no? La gente no tiene que comprarse un terreno, hacer un proyecto, buscar un arquitecto, un constructor que se la haga, que termine, que no sabe cuánto le va a salir, cuánto tiempo le va a llevar, bueno, eso ya está. En unos meses ya empezamos a entregar las primeras casas, cómo comprar un departamento, es más simple, ¿no? Son casas, departamentos, por ponerle casas barra departamentos, ¿de qué comodidad es, Pablo? Son todas de tres dormitorios, uno en suite y otros dos dormitorios con un baño, y en la planta alta y toda la planta baja tiene abierta el jardín, cocina con isla, todo abierto, parrillero, tienen dos cocheras, bueno, algo muy práctico como para... ¿Cuántos metros? Tiene 130 metros más o menos las casas construidas, en un terreno de 180 metros, cuando los terrenos generales son 800, 500, bueno, esto es un terreno más compacto. Después hay áreas comunes, como para un poco más de esparcimiento, pero la idea es tener algo más compacto para vivir sin tanta carga. Y son casas que por lo visto, por lo que estoy viendo, y valga la redundancia, están hechas con hormigón visto. Sí, es todo hormigón visto y vidrio, son los dos materiales... No, de la misma forma que hacemos los edificios, que hacemos otras casas individuales, bueno, hacemos esto también, ¿no? Es complejo como un poco nuestro sello, ¿no? De nuestra arquitectura, que lo me dan a la vista con tablas y todo el resto de vidrio, como que la estructura es todo, digamos. Y por supuesto verde. Mucho verde, sí. Pablo, ¿cómo son los tiempos de todo esto? En febrero se entregan las primeras casas, la primera tanda, y después a fin de año el resto. El 2024. O sea, son casas que Obring está haciendo y que están, por supuesto, a la venta, y no hay que preocuparse de nada. Claro, no. Es como un departamento. Hay que ir... Y la verdad que está teniendo mucha aceptación en el mercado y de distintos sectores, ¿no? Porque por un lado está el que ya vivió en Funes o que tuvo una casa en Funes, uno hace una semana para vivir, y está cansado de todo eso y, bueno, quiere simplificar su vida y tener algo así más práctico, entonces se muda a algo, a un terreno más chico, ¿no? Si bien la casa, a lo mejor es de lo mismo tamaño que la casa que tenía, pero es el terreno más chico. Y después hay gente que por ahí es su primer casa afuera o que está en la ciudad yendo a Funes y no quiere irse a algo tan grande porque está acostumbrado a vivir más en un departamento. ¿Y es cerrado? Es cerrado, sí. Es un complejo de 18 casas, 18 casas barra departamento cerrado. Claro, claro. Bueno, es tremendo el empuje que está teniendo la zona oeste en este tipo de proyectos y en otros, ¿no? porque está muy movido. Sí, sí, sí. Todo lo que es Funes y Fischer en todo el cordón oeste, la verdad que ya venía con mucho impulso, bueno, y la pandemia lo aceleró todavía. Sí, 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 es impresionante. Bueno, y también salen nuevos modos de habitar esos lugares. Cuando siempre eran comprar un terreno y hacerse una casa, bueno, ese es un modo nuevo. Sí, inclusive hace algún tiempo atrás era más bien de fin de semana, hace ya bastante tiempo atrás, pero ahora ya no. Después la gente se empezó a vivir, ahora con la pandemia, algunos que tenían la casa de fin de semana se mudaron a la casa de fin de semana y si bien hay gente que después vuelve al centro, pero bueno, muchos quedaron que iban allá y se instalaron allá. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos ahora también lanzando en Fisherton, otro emprendimiento de un evento que es Abra Fisherton. Ahí ya son departamentos, pero también es otro, en un lugar donde eran todas casas. ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? Está a metros de la rotonda de Huilde y Córdoba. Sí. Frente a Jockey, también da a la calle de atrás, a Spuena, a Las Vidas. Ah, mirá que bien. Es un complejo de... Son tres edificios con departamentos, también hay oficinas, hay locales comerciales, un mix de... ¿Y cómo son esos tiempos, los tiempos de Fisherton? No, los tiempos de Fisherton estamos empezando la obra a fin de año. A fin de año. Así que no, eso es para más adelante. Bueno, muy bien. Para más adelante lo de Fisherton, para prontito lo de Funes, entonces, Pablo. Así es, sí. Bueno. Y vos con el mismo nombre, Abra. Bien. Abra Funes, Abra Fisherton. Abra Fisherton, hecho por Obring. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a vos. Te mando un abrazo. Adiós, hasta luego. Pablo Gagliardo, arquitecto de Obring, contándonos estos dos proyectos, uno para Funes, el más inmediato, otro para Fisherton, el que viene después. Estuve en Funes. Sí. La verdad es que cada vez que voy me impacta. Está muy lindo. Lo lindo que está. Está muy bien. Fui de noche, fui de noche, que me daba un poquito de noche. Fue una fiestita, fiestita en Funes, cumpleaños. Sí. Y me sorprendió la movida. Sí, también. Justo ahí en esa zona, yo fui por Fuerza Aérea, bajé, fui por Fuerza Aérea, y yo dije, ah, mamita, ¿qué es esto? Hacía mucho que no iba de noche. Sí, sí. Me sorprendió gratamente. Está muy lindo, está muy bien, está bien, está bien. La verdad que está muy bien y con muchos movimientos comerciales e inmobiliarios todavía. Porque hay mucha gente que se quiere ir a un lugar donde se viva un poquito mejor. Un poquito mejor, sí, un poquito mejor. Y yo creo que va a seguir eso para el oeste. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Roldán? Sí, Roldán. ¿Qué más? San Jerónimo. Qué sé yo, no sé, para allá. Y no sé, viste, ¿no te agota vivir en una ciudad? Si vos pudieras no vivir en la ciudad. Sí, totalmente. Te vas, chau, me cansé de todo, me voy. Yo al centro, por ejemplo, trato de... Me voy, me voy, me voy. Sí, sí, sí. Al verde, pero no al verde, al jardín. No, me voy al verde, al medio del campo, trabajo desde allá. Sí. ¿No estaría bien? Sí. Total, está cerca, está todo cerca. Está todo cerca. Si tenés que venir, te venís. Yo creo que está cambiando un poquito la cabeza de la gente y se empieza a ir un poco más lejos, salir de todo este lío. Sí, sí, totalmente. en un momento.